Bienvenidos a nuestro resumen de noticias de Oviedo Press. Coronel Oviedo cuenta con 17 flamantes odontólogos egresados de la Facultad de Odontología de la UNCA. En la mañana de este miércoles, los egresados firmaron sus respectivos títulos en un acto llevado a cabo en el campus universitario. Es la primera promoción de odontólogos de esta casa de estudio. El decano de la Facultad de Odontología realizó una valoración para un evento que considera histórico. Un hecho histórico para la Ciudad Coronel Oviedo, para la Universidad Nacional, pueda dar egreso a nuevos odontólogos no profesionales de odontología. Ustedes saben todo el proceso que llegó. Ustedes saben el sacrificio que se tuvo desde el inicio de aquel diciembre del año 2009 que empezamos en la escuela de la Escalada, quizá por muchas limitaciones. Hoy en día ya la Facultad ha avanzado bastante. Ya tenemos mayor infraestructura, tenemos mayor campo de práctica. Una de las egresadas, Rocío Benítez, significó el gran valor de cursar la carrera y de contar con la posibilidad de estudiar en Coronel Oviedo. Cinco años de sacrificio de los padres, de los docentes y por supuesto nuestro también, que ahora está dando sus frutos. Después de esto, seguir capacitándome, doctorado más y trabajar, servir a la ciudadanía, por supuesto. La verdad que como sabemos, la carrera de odontología no se encontraba dispuesta en la ciudad, ¿verdad? Todos tenían que ir hasta la capital o en la privada, en Villarrica, por ejemplo. Pero nosotros tuvimos la posibilidad de quedarnos en nuestra ciudad y en una institución nacional. Por primera vez se realizará en el interior del país la Expo Fiscalía en su edición 2015. Coronel Oviedo es la ciudad elegida por el Ministerio Público para el Desarrollo de la Muestra. Gabriela González nos da detalles del evento. El 16 y 17 de septiembre se va a realizar la Expo Fiscalía Coronel Oviedo, que se va a realizar por primera vez acá en Oviedo, ¿verdad? Porque todas las anteriores veces fueron realizadas en Asunción. Y vamos a estar contando con la participación de todo el equipo de Asunción que está viniendo. Están montando toda la estructura y va a ser abierto a todo público. También están invitados los colegios del área, también las ciudades vecinas como Villarrica, San José. Y el 16 a partir de las 8 y media de la mañana vamos a estar esperándoles a todos, va a ser abierto a todo público. Además de los stands de muestras, varias actividades formarán parte del evento que se desarrollará en el Coliseo Departamental El Cerrito. También va a haber una cantidad de números artísticos, teatros, va a estar muy interesante. Y muchas cosas, el laboratorio forense, van a estar realizando actividades también muy interesantes para que puedan acercarse y puedan interiorizarse sobre el tema. Aproximadamente unos 300 alumnos quedaron sin escuela tras la liquidación de la cooperativa Coronel Oviedo Limitada. Desde el mes de diciembre tendrán que abandonar el actual local para lo cual se ven obligados a alquilar un lugar para su funcionamiento. Este año vamos a terminar en este local, pero sí a partir del mes de diciembre tendríamos que dejar nuestra casa y trasladarnos a otro local que ya estamos previendo, el antiguo colegio de comercio. Yo ya hablé con la familia de Segovia-Villa Santi y ya hicimos un trato con ellos en forma verbal en realidad. Docentes y padres recurrieron a la Junta Municipal para solicitar recursos para costear el alquiler y la concesión de un terreno municipal. Yo solicité ayuda a la municipalidad para que nos ayude a pagar ese alquiler. Porque nuestros padres en este momento están pagando una suma de 15 mil guarnieres, como un aporte voluntario. El presidente en esa misma noche me dijo, profesora, mañana sale la resolución. Ellos aprobaron eso de pagarnos el alquiler a partir del mes de diciembre. Y como nosotros también le solicitamos un terreno, una donación de terreno, también me dijeron que sí es factible. Una vez que nosotros tengamos el título de propiedad del terreno en nombre del MEC, vamos a hacer llegar nuestro proyecto de construcción, no solamente al MEC, a la gobernación, a la municipalidad a través de Fonacide, a la Itaipú, a todas las entes que nos puedan ayudar. En deportes, la selección obetense de fútbol enfrentará de local este domingo a su par de Concepción en partido de vuelta. Finalmente, el juego se disputará en la cancha del club 12 de junio, a diferencia de los dos primeros de local que fueron jugados en el Estadio Obetenses Unidos. Con un empate, la Luis Roja Obetense clasificará a cuartos de finales del Campeonato Nacional B. Se espera el apoyo de siempre y de la afición deportiva para el partido que comenzará a las 15 horas. Y con esta información despedimos nuestro resumen de noticias de Oviedo Press. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!